La inundación destruyendo ¿Y antes cuándo tenemos? ¡Guau! Mamá e hija irán al supermercado ¡Bienvenida! ¡Hay tantas mochilas hermosas! ¿Cuál elegirá? ¡Guau! ¡Guau! ¡Elige esta también! ¡Muy bien, cariño! ¡Vamos! ¡Bienvenida, vamos! Ahora escojamos los libros ¡Guau! ¡Guau! ¡Tomaremos algunos! ¡Bienvenida! La pequeña tomará estos también No puedes olvidar este, pequeña ¡Fantástico! ¡No podemos olvidar los demás utensilios escolares! Es hora de hacer el pago ¡Si! Limpie Mamá e hija ahora irán a la escuela ¡La escuela está destruida! Profesores y estudiantes intentan reconstruirla ¿Puedo ayudarles? ¡Sí! ¡Le ayudaré a llevarlo! La escuela quedó muy linda ¿Qué pondremos por aquí? ¡Ahá! ¡Yes! ¡Cool! ¡Hora de redecorar el aula! ¡Great! ¡Wow! ¡Yes, yes! ¡Wow! 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 ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Wow! ¡Quedó perfecta! ¡Hey! ¡Acérquense! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Los baños están limpios y relucientes! Por favor, mueven sus manos, chicos. ¡Todo el mundo está limpio! ¡Vamos a clases! ¿Qué les parece su nueva aula? Una mochila para cada uno. ¡Y ahora a estudiar! ¡Esto es para ti! ¡Guau! ¡Sí! La escuela también tiene un obsequio para mamá Yungi e Isa. ¡Miren! ¡Son dos hermosos vestidos! ¡Háganme bien y sin mirar a Kim! ¡Buenos días, querida clase! ¡Tus cuadernos son horribles! ¡No estén tristes, chicas! ¡Miren todas mis cosas! ¡Son mejores que las suyas! ¡Qué adorables! ¡Qué adorables! ¡Queremos verlas! ¡Oye! ¡Hola! ¡Es un cuaderno de manualidades! ¡Qué tal si elaboramos todo esto juntos! ¿Qué tal si elaboramos todo esto juntos? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Vengan! ¡Miren mi estuche! ¡Son increíbles! ¡Mis cosas son mejores! ¡Clase, presten atención, por favor! ¡Falta algo! ¡Su sonrisa, por supuesto! Y luego coloreamos. ¡Veamos qué está dibujando! ¡Se acabó el tiempo, chicos! ¡Muy bien! ¡Ahora revisaré sus dibujos! Colocaré los dibujos más bonitos justo aquí. Y por supuesto, también les daré un pequeño obsequio. ¡Vaya! ¡Se ven increíbles! ¡Adiós! ¡Y hasta la próxima aventura! ¡Hola a todos! ¡Alar la cuerda es un juego muy agotador! ¡La pequeña Yungie parece tener un plan! ¡Soltó la cuerda muy rápido, haciendo que la pequeña Elsa se tropezara y cayera! ¡Eso dolió! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Espera! ¡Tenemos hambre! ¡Aquí está su comida, niñas! ¡Son tantos platillos a probar! ¡Todo se ve delicioso! ¡Nyum, nyum, nyum! ¡Terminaron de comer! ¡Ahora es momento de un postre! ¡Se sienten muy llenitas! ¡Oh, no! ¡Les duele su pancita! ¡Niñas! ¡Deben calmarse o será peor! ¡¿Qué sucede?! ¡Nos duele la barriga! ¡El doctor las examinará! ¡Su estómago está muy inflamado! ¡Su estómago está muy inflamado! ¡Oh, no! ¡El frío y el calor luchan en su interior! ¡Pero no te preocupes! ¡Aquí está tu medicina! ¡La píldora viene a contraatacar! ¡Ya fue suficiente! ¡Voy a vencerte! ¡Voy a vencerte! ¡Y tú tampoco te saldrás con la tuya! Misión cumplida ¡El estómago volvió a su estado natural! ¡Felicidades, pequeña! ¡No te preocupes, pequeña Elsa! ¡El doctor también te ayudará a sentirte mejor! ¡Sólo debes tomar tu medicina y estarás bien! ¡El dolor de la pequeña Elsa también desapareció! ¡Las pequeñas se sienten de maravilla! ¡Qué alivio! ¡Muchas gracias, doctor! ¡Sí, ok! ¡Adiós! 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 ¡Chicas, quedó increíble! ¡Hora de comer, pequeñas! ¡Hora de comer, pequeñas! ¡Qué delicioso! ¿Un platillo para cada una? ¡No! ¡Primero deben comerse todos sus vegetales! ¡Son tan obedientes! ¡Hasta la próxima aventura! ¿Por qué Kizzy estará tan triste? ¡Viene una multitud! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Adiós, pequeña! ¿A dónde llegará la bebé? Mamá Kizzy fue detenida. Mamá Jongi e hija están de pesca. De repente, ven a una bebé flotando en el río. ¡Mira, mami! ¡Oh, Dios mío! ¡Sáquemos la del agua! ¿Por qué esta pobre bebé está aquí? Cuidemos de ella No llores, pequeña La bebé tiene mucha hambre Aquí está tu biberón ¡Oh, no! Sus dientes están cubiertos de restos de comida ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! Son muy ágiles y no será tan fácil deshacerse de ellos ¡Todos se esconden! ¡Pero tengo una idea! Tocaremos una pieza musical con hilo dental ¡Excelente concierto! ¡Todos salieron de su escondite! ¡Te tengo! Aunque todavía sigue sucio Ahora cepillaremos sus dientes Todo quedó blanco y reluciente ¡Fantástico! La bebé se siente mucho mejor ¡Pero ahora huele a popó! Preparemos el agua Tomarán un baño juntas Mucho mejor Aunque aún debemos limar sus garritas Ahora escogeremos las prendas que usarán el día de hoy No me gusta ¡Tampoco! ¡No! ¿Qué debería usar la pequeña Kissy Missy? ¡Ya sé! ¡Ajá! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Qué hermosos vestidos! ¿Quién llama a la puerta? ¡Oh! ¿Qué sucedió? ¡Oh, no! ¡Aquí vienen los capuchas rojas! ¡Qué miedo! Continuará. ¡Ayuda! ¡Detente! Este árbol los retrasará. ¡Corre, Yungie! ¡No podrás escapar tan fácilmente! ¡Es una cobra muy peligrosa! ¡Oh, no! ¡Mordieron su pierna! ¡Debe doler mucho! ¿Quién está aquí? ¡Apúntame! ¿Quién está aquí? Yungie esconderá a su bebé entre los arbustos. ¡Adiós, pequeña! ¡Alto! ¿De dónde vendrá ese llanto? ¡Oh! ¡Una bebé indefensa! ¡Por favor, deben salvar a la bebé! ¿Qué podemos hacer ahora? ¡Ajá! Usaremos las rosas para hacerle un nuevo vestido. ¿Ha visto a esta persona? Las bebés descansarán aquí. ¡Hora del biberón, pequeñas! ¡Esto es para ti! ¡Se acabó! Seis años después... Las bebés crecieron. Colgaremos esta manzana por aquí. ¡Apúntenme hacia ella, chicas! ¡No logró acertar! ¡La pequeña Yungie tampoco! ¡No te preocupes! ¡No se desanimen! ¡E inténtenlo otra vez! Diez años después... Las niñas ahora son unas hermosas adolescentes. ¡Disparen directo al centro! ¡Excelente! ¡Buen trabajo, hijas! ¡Buen trabajo, hijas! ¡Tu verdadera mamá está encarcelada! ¡No puede ser! Debemos rescatar a tu madre. Nadie se dará cuenta de que es la hija de Yungie. ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Llegó una nueva carga de comida! ¡Vamos! ¡Echaré un vistazo! ¡Ya puedes entrar! ¡Ok! ¿En dónde está mamá? ¡No! ¡Woo! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ya pueden salir, chicas! ¡Soy yo, mamá! ¡No llores más! ¡Elsa abrira la puerta con un hechizo! ¡Oh, no! ¡Aquí viene el Ejército Rojo! ¡Escóndanse rápido! ¡No podrán con mi poder! ¡Lo lograron! ¡Ahí está el líder! ¡Hagan algo, inútiles! ¡Oh, no! ¡Lograron atraparlas! ¡Oh, no! ¡Ya verán! ¡Se ríen en sus caras! ¡Usaré mi láser! ¡Eso fue muy divertido! ¡Vaya! ¡Se mueven con dificultad! ¿Qué sucede con ellos? ¿Quién hizo eso? ¡Listo! ¡Ya podemos liberar a mamá Jong-i! ¡Y a los demás prisioneros también! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí, sí! ¡Fantástico! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Tenemos un obsequio como agradecimiento! ¡Hola! ¡Esto es para ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Ok! ¡Los vestidos son tan hermosos! ¡Madre e hija, lucen increíbles! ¡Y este es para ustedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! ¡Son preciosos! ¡Gracias, chicos! ¡Y hasta la próxima aventura! ¡Oh, sí! ¡Horray! ¡Ajá! ¡Oh, sí! ¡Wa! ¡Horray! ¡Gracias!